Madre mía, chavales, otro Elite 3, ¿eh? El Mini Wine está hasta que se sale. Yo le dije, quiero que me consigas el Elite mensual, que son 12 ifs rojos, y ya me conformo, ¿no? En el semanal con que llegues a oro 1 ya basta, ¿no? Creo que son 24 o 25 victorias para sumar por el mensual, pero el cabrón ya lleva dos semanas seguidas llegando al Elite 3, así que tenemos otra vez el sobre de los 3 ifs asegurados. Y bueno, si alguno dice, pica paquete, están consiguiendo otras recompensas, pero tú no estás jugando, es tu colega. A ver, yo he llegado ya 4 o 5 veces, creo, a Elite semanal, así que no está mal, ¿no? Más o menos está consiguiendo lo que hacía yo. Bueno, y nada, que queda una semana para que juegue Elite y ya vuelvo yo, ¿no? Ya tengo el mando nuevo, ya volverán los vídeos de clubes, de equipos denigrantes. Retos en Ultimate Team creo que no voy a hacer este año porque ya lo fui dejando, lo fui dejando y ahora creo que ya es un poco tarde, ¿no? Igual vuelvo ya con Richardson para el próximo FIFA, que espero que esté. Y nada, que volverán los vídeos de resúmenes de FUT Champions, eso. Solo tengo una semana que fue el de la Bundesliga, llevaba 33 victorias y me jugaba el Elite 1 en el último partido, a ver si lo subo porque quiero hacer un vídeo, un resumen muy top de esa semana. No tengo más porque lo he dicho, no estoy jugando, así que eso, veis muchos vídeos de recompensas y de abrir sobres y eso, ya sabéis que no es lo mío, no soy de abrir sobres ni de este tipo de vídeos, pero es que no estoy jugando, ¿no? Así que pronto volverán los montajes y ya vídeos jugando y eso, este supongo que será el último, a no ser que se haga otro Elite 3 en la última jornada el cabrón y toque algo bueno. A ver si hay suerte porque están Ronaldo y Nightmare en el equipo de la semana, así que, madre mía, se puede venir un caminante top. Bueno, como lo veis aquí, 7 sobres, ¿no? Estuve haciendo otra vez las marquesinas, a ver si hay suerte. Y bueno, si me aburro luego, pues igual hago el de algún SBC de estos de Ligas para conseguir sobres o el de Gira Africana, creo que es el único que me queda. Así que aquí veis el de 3 SIF asegurados, de puta madre, tío. Hizo 30 victorias, ¿eh? 30 victorias. La semana pasada fueron 29. Y nada, ya tengo ganas de volver a jugar FUT Champions. Bueno, tenía los fines de semana libres, pero apetece jugar, ¿no? De vez en cuando. Os enseñaré el equipo que está usando él, pero es que prefiero cuando me monte yo mi equipo, ¿no? He vendido todos mis jugadores porque no se adaptaba a mi equipo, solo me dejé los rojos, los intransferibles. Y le hice una Serie A, ¿no? Él está jugando con una Serie A, con el de Angolan rojo y tal. Así que no tiene sentido que os enseñe el equipo que está usando, ¿no? El Miniwine. Ya cuando empiece yo y me haga mi equipo, que voy a hacerme uno muy muy top, en plan 3 millones de monedas o así, con los rojos, pues ya os lo enseñaré. Lo que pasa es que, claro, yo cada semana estoy cambiando de equipo y tampoco me mola mi equipo y tal, y a la semana estoy cambiando, ¿no? Pero bueno. Ya, ya os lo enseñaré. Vamos a seguir abriendo sobres, a ver si hay suerte, pero en marquesinas no suele haberla, ¿no? No sé que sea un sobre de... un megasobre. En los megasobres son que suelen tocar buenas cosas. Ya visteis que tuve un caminante IFE en la semana pasada. Pasaros a ver el vídeo, no os lo voy a decir por si acaso. Pero bueno, se vino un caminante IFE en las recompensas semanales de FUT Champions. Bueno, todo esto lo mando al mercado, lo pongo a vender al mínimo porque alguno está en SBCs. Así que os recomiendo no descartar nada, no descartéis nada por si acaso. Vamos a abrir el sobre de jugadores top de oro. Tampoco. Joder, qué rabia, tío, que estuvo una hora haciendo ahí las marquesinas. Bueno, este tiene buena media, 84, ¿no? 84, sí. Este se ha de vender si sacan SBC de IFE asegurado. Que bueno, con Neymar y Ronaldo se forrarían los DEA, ¿eh? Sería un movimiento muy inteligente por su parte sacar SBC de IFE asegurado ahora por el aniversario. Pero que supongo que serán 8 días por los 8 años de Ultimate Team. Me está tocando nada en las marquesinas. El otro día sí, que me tocó Kanté, me tocó Jordi Alba, Müller. Pero hoy no está habiendo suerte, tío. Hostia, una carta de cazador. Ah, sí, sí, tú, que se venden a 5.000. Qué de puta madre. La mando al mercado porque ahora mismo no la necesito. Y 1.000 moneditas. Bueno, no estuvo mal el sobre. Venga, da, sobre de 100.000 monedas. Dame un caminante. Venga, no, tío. 1,84 al menos. Bueno, la bola es grande. El saca este que toca siempre, tío. Ya lo conozco, el puto suizo este. Nada. Este sí hizo una buena Eurocopa, pero luego no rindió mucho. No sé si era esto, el hermano, que sé que eran dos. Jugaban en diferentes elecciones, me parece. Bueno. En fin. Voy a llenar el mercado otra vez de 100, al menos, pues... Saco moneditas, lo pongo todo al mínimo. Y tengo que apurar a venderlo pronto porque luego con el aniversario de EA, pues... Bueno, ya no tengo sitio. Luego con el aniversario de EA, pues supongo que bajará al mercado. Así que hay que aprovechar para vender ahora. Un caminante, tío. Un caminante sería la polla porque está en Tiago. Bueno, no nos enseña el equipo de la semana. Espera. Pitche, que este tiene que valer bastante también. Podolski, el héroe este, también debe de valer dinero. Primero, luego caminantes están Berratt y Tiago, que Tiago ya está teniendo también una carta muy interesante. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho. Tengo el rojo, el primer if que sacaron. Y luego ya las dos bestias, ¿no? Neymar y Cristiano Ronaldo. Luego ya nada, Pulisic, que valdrá dinero. Y el resto, pues nada. No valen mucha pasta, ¿no? Bueno, pues este es el equipo de la semana. Por favor, dame suerte, tío. Un caminante, por favor. Venga, va. ¡Un caminante! ¡No me lo creo, tío! ¡Dos semanas seguidas con caminante! ¡Neymar! 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 ¡No! ¡Tiago! ¡No! Bueno, bueno. No está mal. No está mal, Tiago, tío. Vale, tengo otra vez otro caminante. Bueno, bueno, bueno. No está mal. Pero, joder, tío. El corazón se me va a salir. ¿Te imaginas que sale Neymar o sale Cristiano Ronaldo ahí? Es que, madre mía. Bueno, dos semanas seguidas con caminante, ¿eh? Increíble, chavales. Y Pichek. Y Vela. ¡Joder! Pedazo de recompensa, chaval. Pedazo de recompensa. ¡Madre mía! Vamos a vaciar el mercado y vemos cuánto vale esta gente. Vamos a ver. Tiago Alcántara. ¡200.000 monedas pujado! Tiago Alcántara. Madre mía, me estoy forrando, chavales. Cuando vuelvo a jugar. Me voy a formar un equipazo. Y encima las recompensas de marzo de élite, que tengo otra vez los 12 y rojos. Están Neymar, está Ronaldo, está Messi. Y, madre mía, creo que eran como 18 o 20 caminantes. ¡Uf! Pedazo de equipazo me voy a formar. Bueno, el Tiago este ya lo pongo ahora a vender. ¡200.000 monedas, chaval! Y el Carlitos Vela, ¿cuánto vale? Vamos a ver. Un saludo a todos mis seguidores mexicanos, que sé que sois muchos. Bueno, 30.000 monedas. No está mal, pero este también vale dinero. Este va a dar 100.000 y algo, el Pitcheck. ¡Buah! ¡100.000 monedas! ¡Ahí está! Bueno, pues nada, hasta aquí las recompensas, chicos. Ha sido brutal, la verdad. He tenido mucha suerte. Lo que viene siendo llorar en los vídeos anteriores me ha funcionado. Ahora me están tocando en todas las recompensas caminantes. Dos veces caminante. Es que es increíble, chicos. No me lo creo. Así que nada, no os olvides de puntuar el vídeo. Dejarle un buen like, porque es lo que me motiva, ¿no? A seguir haciendo vídeos. Cuantos más likes vean los vídeos, más me gusta, pues... Me motivo, ¿no? Hacer más vídeos. Las visitas no me importan tanto. Yo lo que quiero ver es que realmente gusta el vídeo. Y ya sé que yo no soy mucho de abrir sobres, ¿no? Soy más de jugar y hacer montajes y todo eso. Pero a ver, ya que tengo buenas recompensas, pues vamos a abrir los sobres. Si toca algo, pues ya sabéis que siempre os lo voy a subir. Y nada, a partir de la siguiente semana ya volveré a jugar yo, supongo. Espero. Y nada, ya haría algún resumen de FUT Champions y esas cosas. Clubes Pro y todos estos vídeos que os molan. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chicos. No se enojen nomás.